Hola chicas, hoy les voy a hacer un video sobre cocina. Hoy voy a cocinar, voy a hacer unas enchiladas mexicanas, mi amiga Patti me lo pidió. Así que vamos a hacer, para eso tenemos el tomatillo verde que usan en México. Se pone junto con el culantro, unos 7 tomatillos, se pelan, se lavan y se ponen a hervir. Se ponen a hervir, junto con un pedacito de cebolla blanca, lo pones a hervir unos 10 minutos y luego lo pasas a la licuadora. Junto con culantro y un diente de ajo. Y de ahí, ah, y también va el jalapeño, el famoso jalapeño que usan en México, pero, como yo no, yo no como ají, entonces yo no le echo. Y le puedes poner un cubito de pollo también, pero yo no suelo usar los cubitos de pollo, así que ese es opcional. Y, comienzo aquí, le ponen un poquito de agua. Un poquitito de agua. Y ahora sí, al licuado. Aquí tenemos el licuado. Para eso yo he puesto el horno a 370 grados Fahrenheit. Pollo deshilachado acá, pollo deshilachado, le echo un poquitito de sal, no mucho. Y luego le echan la crema, la que acabo de licuar. Y también tengo el queso parmesano. Y tengo el otro queso. Una vez echado el pollo deshilachado, la crema, y lo enrollo. Como lo pueden ver ustedes. Entonces, cojo otro, pongo más pollo deshilachado. Esa es una receta fácil, que cuando no quieres cocinar, o quieres cocinar algo rápido, lo tienes, tienes para hacer esto de acá. Y es al horno, es, es riquísimo, es saludable. Y sigues poniendo pollito y un poquito de crema, y así sucesivamente. Aquí tenemos las enchiladas rellenas de pollo, más la crema. Aparte, este, puedes echar la crema encima. Y encima de esto, va el queso. Solo echarle ahí, aquí, y sale riquísimo. Esta es una receta fácil, que la pueden hacer, lo que sí, en Perú, hay que conseguirse el tomatillo. No sé si es que, allá, hay un tomatillo. Y, Chantal me va a ayudar acá con el, con el queso parmesano. Está que le echa encima, otro tipo de queso. Que también es opcional, si tú quieres le echas, y si no, le echas un solo tipo de queso. Yo, yo le suelo echar dos tipos de queso. Así que, y esto es, mmm, mmm, yummy, yummy, delicioso. Ok, listo. Ok, hijitos, está caliente. Y ahí vamos por 10 minutos, 10 a 12 minutos. Ok, ahora sí, pasaron los 10 minutos. Y, así es como quedó. Lo pueden acompañar acá, con un poquito de arroz, con lechuga, tomate, y, le ponen su enchilada, a un costado. Así es como queda. Riquísimo. Mmm. Ven. Y, observen como quedó esto. Así es. Y bueno, y ahí está el plato. Es un plato práctico, y que se puede hacer. Y es saludable, porque es al horno. Ok, chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero que le den un like, y esto será hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Gracias por ver mi video. Y nos... Y nos vemos en el próximo video. Gracias.